Mira, ¿qué se puede ver? Pues estoy visitando a Paquito, hoy hace una semana y no está yendo muy bien y él era el compañero de Libertad Libertad falleció hace un mes, más o menos y él ha ido así como un poco empicado y no tiene como edema de pulmón y no están haciendo todo lo que puede también su panadita de oxígeno un día ¡Papito! 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 Gracias. Gracias.